Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este nuevo mes, 7 de julio del 2021, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tenemos a un invitado externo. Tengo el agrado de presentarles al doctor Pablo Moreno Sánchez, quien es director de Calidad y Seguridad del Paciente de la Fundación del Cáncer de Mama, FUCAM. El doctor Moreno nos va a hablar sobre un tema relacionado con los retos de la seguridad en el paciente durante la pandemia. Doctor Moreno, lo escuchamos. El micrófono es suyo. El tema con el que me invitaron, pues bueno, son estos retos de seguridad del paciente durante la pandemia, ¿no? Creo que para nadie está oculto la seguridad del paciente y la calidad en este tema, en este año y medio, pues ha sido algo muy complejo de manejar, ha sido algo muy difícil por muchas razones. Entonces, si me permiten, dos segundos, voy a presentar. Muy bien, entonces, bueno, esta plática está orientada en reconocer cuáles fueron estos retos de la seguridad del paciente y antes de continuar quiero hacer un mensaje de no conflicto de intereses. Esta plática no tiene ningún tinte político, no tiene ninguna connotación en contra ni crítica a las decisiones que se hayan tomado aquí en México. Más bien, está enfocada ante una revisión que hice de múltiples artículos internacionales que están dedicados a seguridad del paciente y COVID. Es una página que al final les voy a compartir que tiene un pequeño tesauro de, no sé, son cerca de mil quinientos artículos y presentaciones y webinars grabados sobre seguridad del paciente y COVID. Entonces, es una revisión de eso y es algo que haciendo esta plática me dio, pues bueno, mucha luz en el sentido de que compartimos muchos de los problemas, compartimos muchas de las fortalezas. Si bien cada país tiene sus particularidades, pues bueno, cada lo vemos de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos muchas de las mismas áreas de oportunidad y nos enfrentamos en ocasiones como diferentes países, diferentes visiones de administración de la salud. Nos encontramos muchas veces con los mismos problemas. Y es algo que reflejo en esta plática. Insisto, no es de ninguna manera una crítica ante las decisiones que se han tomado aquí. Yo creo que todos tenemos la madurez para poder saber qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y, pues bueno, es eso, ¿no? Es vernos inmersos en que, pues bueno, estamos envueltos en una pandemia que está viva, en una pandemia que está, pues bueno, involucrando y modificando la forma en la que vivimos. Entonces, dicho eso, quiero empezar como en muchas ocasiones es el final. Yo quiero empezar dando las gracias y este, a tono personal, quiero, no me alcanzan, como dice la frase, no me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud a todas las personas que están, han estado, estuvieron y seguirán, y seguirán, y seguirán estando involucradas en cualquiera de las diferentes trincheras que nos corresponde participar, este, para la atención a los pacientes, ¿no? Es un muy sincero agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo, por esta dedicación, por esta entrega que se tiene para la, para continuar trabajando a veces en, 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 ante la adversidad, y esta entrega, para, pues bueno, lograr hacer tangible la vocación que tenemos en la atención a la salud. Entonces, para todos ustedes, mi más sincero agradecimiento y este, y reconocimiento, ¿no? Para que puedan ustedes también lograr, más allá de lo que ya tienen ahorita, lograr todas sus metas y desearles que puedan crecer a partir de esta experiencia, tanto profesional como personalmente, y lograr todo lo que merecen, no solo el día de hoy, sino siempre. Entonces, sabiendo dicho eso, vamos a platicar, a grosso modo, sobre tres temas, así lo dividí la plática, unos son los claroscuros, o el lado, el lado oscuro y el lado de la luz, por decirlo de alguna manera, de la pandemia. Otro, revisar brevemente algunas habilidades y algunas herramientas que se, que se tienen para el trato de la pandemia, y, y unas conclusiones y unas consideraciones finales. Entonces, platicando sobre el lado oscuro y el lado de la luz, en esta pandemia, creo que es importante reconocer que, como decía hace ratito, tenemos muchas áreas de oportunidad y nos ha dejado aprender, nos ha dejado ver cómo esta pandemia, pues en algunos, si no es que muchos casos, nos tomó como sistema de salud en México y como sistema de salud en el mundo, nos tomó con los dedos en la puerta, como dicen coloquialmente, ¿no? En el mejor de los casos, había más recursos preparados o predestinados para atender a una, una situación de emergencia, pero nunca imaginamos que pudiéramos llegar a necesitar el volumen y la escala de modificación en la forma en la que atendemos y visualizamos el sistema de salud como nos obligó el COVID-19. Entonces, otro lado también es visualizar y ser muy claros y muy honestos en que tenemos cosas que hicimos, tenemos cosas que se hicieron y se lograron a partir de un ejercicio continuo y revisar algo de esto, ¿no? Entonces, para empezar, pues bueno, lo que les decía, ¿no? COVID-19 logró estresar muchísimo a todos los sistemas de salud. Es un insulto a los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque, pues como les decía, no estábamos preparados, ¿no? No estábamos preparados en ocasiones desde la atención primaria y hospitalaria de esta atención de primer contacto, de esta atención a los pacientes que nos buscan en los diferentes niveles de atención y tampoco estábamos preparados en algunas ocasiones a nivel de la política pública, ¿no? Esta necesidad de evolucionar rápidamente es la que nos llevó la enfermedad, ¿no? Estábamos en una situación, como vemos hace ratito, y no lo tomen de mal, pero estábamos en una situación de confort, estábamos en una situación en la cual las cosas, el status quo de cómo hacíamos las cosas se había mantenido en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues bueno, esto nos hizo replantear rápidamente la necesidad de evolucionar. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la pandemia, el volumen, la magnitud de cambios súbitos en la forma en la que nos organizamos para entregar los servicios fue necesaria esta evolución, ¿no? Estos hospitales que se reconvirtieron en atención exclusiva a pacientes COVID y otros tantos que seleccionaban y derivaban los padecimientos que no eran urgentes. Vamos a ver ahorita un poquito también sobre todo el tema personal y de ver nada más. Pero bueno, estos hospitales que se vieron obligados a cambiar la forma en la que trabajaban y eso implica mover, mover muchas cosas que en algún momento se consideraban inamovibles, que se consideraba ya una forma en la que se hacían las cosas, no podíamos movernos para ningún lado. Entonces, implica también el modificar en ocasiones los equipos de trabajo, mover algunos de los procedimientos. ¿Con qué finalidad? Bueno, la primera que vimos cuando inició la pandemia fue la de racionalizar los recursos, ¿no? Nos veíamos en un momento sin equipo de protección personal suficiente, nos veíamos en algún momento sin medicamento suficiente. Por otro lado, pues bueno, tratar de hacer esta derivación de pacientes para que los mismos pacientes, independientemente de las decisiones que se tomaron a nivel de salud pública, para disminuir la circulación, para reducir el hecho de que pudieran ir pacientes que pudieran derivar su atención para evitar que estos se contagien y obviamente también buscar que estas reconversiones tuvieran una protección hacia el personal. Y pues bueno, las consecuencias de esta pandemia son evidentes, ¿no? Son evidentes, como les decía, en los cambios que nos generaron, los cambios que nos llevaron, nos obligaron a evolucionar de manera acelerada, pero también el daño social que tenemos como país y como, bueno, así como mundo, desde una visión global, el daño social es mucho más profundo del que en este momento podemos visualizar, ¿no? Por poner solo los ejemplos, estas modificaciones que vamos a tener derivado, bueno, estas alteraciones que vamos a tener en todo el sistema de educación, en todo el sistema económico del país y los diferentes países, México no es exclusivo a esta situación, todo esto ha generado, como les decía, un cambio obligado y ha generado un daño que nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Llegar a un estado de modificación, un estado de nueva normalidad, que comentaremos en un momento. ¿Cómo se involucra la seguridad del paciente en todo esto, no? Porque, pues bueno, partiendo de que la plática esté enfocada a la seguridad del paciente, ¿cómo se ve involucrada las áreas de seguridad del paciente, las áreas de calidad a nivel local de un hospital, a nivel estatal y a nivel federal? Haciendo un ejercicio de introspección, y los invito a hacerlo en sus respectivas áreas, yo les puedo asegurar que en muchas ocasiones, las áreas de calidad de la atención, las áreas de seguridad del paciente, fueron vistas como áreas administrativas, en muchos casos no esenciales, y en algunos casos se derivó o se envió a los trabajadores, a los colaboradores, a resguardarse en casa para evitar tener más personas en los hospitales. Y por otro lado, también el que los que trabajamos en el área de seguridad del paciente, y a su vez teníamos alguna función clínica, más que poder enfocarnos al cuidado de la seguridad del paciente, al cuidado de la calidad de la atención, en una actitud de todos, manos a bordo, todos a bordo y cuidado en la atención al paciente, dejaban nuestras funciones de monitoreo de la calidad para hacer atención clínica. Entonces, esto es algo que yo pude identificar, como les decía, a partir de esta revisión de artículos a nivel internacional, que ocurrió en muchos lugares, en los cuales la calidad empezó a hibernar, todos los temas de calidad, ahorita no es prioritario, vamos a hibernar tus proyectos, vamos a hibernar, porque pues esto es prioritario. Y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Sigue estando una necesidad, dado esta situación que les acabo de comentar, de posicionar mejor, de posicionar como lo que es el área de calidad y seguridad del paciente, que es un área que se involucra de manera sistémica en todos los procesos de atención, es un área que se involucra desde lo administrativo hasta lo operativo. Y pues bueno, al no tener estas áreas enfocadas a dar seguimiento, monitoreo a los temas de calidad y seguridad del paciente, pues bueno, se derivaron, no de forma específica, pero se derivaron, o podemos mencionar en este caso, tres ejemplos, en el cual, pues bueno, se modificaron los procesos, se modificaron estos procesos de atención, estos procesos de recepción de pacientes, etcétera, lo cual a través de una sobrecarga, adicionado a una sobrecarga de trabajo, nos llevó a un número considerable de diagnósticos equivocados o retrasados, ya sea por el desgaste del personal, o por la renuencia de los mismos pacientes, atendiendo las indicaciones en muchos casos, de acudir al médico y llegaban en situaciones críticas. Por otro lado, pues bueno, estos errores cometidos por el mismo personal de salud, que se incluyó, se insertó en los equipos, en ocasiones sin tener las competencias adecuadas, o una programación, una capacitación, perdón, acelerada. Y por último, errores en la prevención y control de infecciones asociadas a la salud. Tengo oportunidad de escuchar brevemente los comentarios antes de que me presentaran, y es algo muy cierto, la misma Organización Mundial de la Salud establecía, antes de la época de COVID, que se gastan en México 1.500 millones de pesos para tratar las complicaciones de las infecciones asociadas a la atención a la salud, con una estancia en promedio hasta de 16.9 días adicionados, por falta de errores, o más bien por errores en los mecanismos de prevención y control de infecciones. Y lo más crítico de esto, es que al día de hoy, si nos ponemos a visualizar, seguramente no tenemos contabilizado la realidad de estos errores en la atención. No podríamos decir realmente cuántos errores se cometieron, derivado de estas modificaciones de proceso. Y esto es lo que me lleva a platicar brevemente de algunas consideraciones. Creo que es importante que tengamos en mente este lado oscuro de la pandemia. Sabemos que la enfermedad es nueva, sabemos que la enfermedad no teníamos el conocimiento de cómo funcionó, y esto derivó en una incertidumbre, falta de conocimiento, esta modificación constante, en algún momento, en algún lugar leí que la pandemia está viva, la pandemia va cambiando, va aprendiendo la pandemia, así como nosotros aprendemos de la pandemia, la pandemia va aprendiendo de nosotros, porque lo que quiere hacer el bicho es hacer daño, lo que quiere hacer la infección es causar daño en las personas, en los pacientes, en los sistemas de salud. Entonces, se va adaptando en muchas ocasiones a nuestras acciones de mejora, o nuestras adaptaciones, que en muchas ocasiones son tomadas estas decisiones sin toda la evidencia, o de manera acelerada, sin una evaluación adecuada. Hay momentos en los que se tiene que tomar acción inmediata, para una mejora inmediata, pero por otro lado, se necesita evaluar. Tuvo un profesor que me decía que no hay mejor práctica que un poco de teoría, y eso es lo que en algunos momentos nos faltó, al tratar de acelerar las decisiones. Y obviamente, pues esto se acompaña de este volumen impresionante de pacientes que requerían la atención, la saturación de servicios, y este volumen de pacientes que también afectó al mismo personal de salud, en el cual nosotros mismos como personal de salud necesitábamos de servicios de atención, lo que generó como resultado, uno de los resultados, una falta de personal. Por otro lado, como comentaba hace un momento, esta improvisación de nuevos procesos y rutinas de trabajo, no probadas, que pues bueno, nos llevaban a errores en la atención. Este trabajar acelerado por la saturación de pacientes nos llevaba a brincarnos algunas esquinas, nos llevaba a brincarnos algunos procesos de seguridad que tuvieron alguna afectación en pacientes. Les comentaba que va a ser difícil poder cuantificar realmente cuántos errores se cometieron, porque muchos de estos errores cometidos derivaron en la muerte del paciente. algunos propiamente por la enfermedad, por COVID o complicaciones propias de COVID. Y les pregunto si ustedes pueden saber cuántos de estos fallecimientos fueron por la enfermedad o cuántos fueron por algún error en la atención, en todo el proceso de atención. No me refiero nada más en el último momento en terapia intensiva. Cuando hablamos de eventos adversos, hablamos de toda la atención a través del sistema de salud. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Realmente sabemos cuánto se vio afectado? Por otro lado, pues bueno, nos vimos necesitados de llevar a cabo procesos de capacitación in situ, como les mencionaba, de pacientes de personal que ingresaba a los sistemas de salud de manera acelerada y al final del día tuvieron capacitaciones muy escasas y fueron aprendiendo a lo largo de, pues bueno, de su permanencia, a lo largo de su tratamiento de pacientes. Y pues bueno, con las complicaciones que estos pueden tener. Por otro lado, el movimiento y evolución de los tratamientos experimentales. ¿Cuántas ocasiones no vimos a lo largo del año pasado que había pacientes que se les contaba que tenían o necesitaban una, se proponía un tratamiento específico, hidroxicloroquina, ¿no? Y al poco tiempo decían, no, no es realmente cierto. Si bien los procesos de investigación siempre parten de una necesidad, de una inquietud para la mejora, de una inquietud para cambiar la situación actual hacia una propuesta nueva, pues bueno, no se llevó a cabo tampoco un seguimiento constante, un seguimiento multicéntrico de estos estudios. Insisto, estoy hablando no solo de México, estoy hablando a nivel internacional. Por eso veíamos que un día algo que era considerado como cierto, el día siguiente ya no se recomendaba. Y yo les puedo asegurar, casi con certeza, que mucho de lo que el día de hoy vemos como indispensable, necesario y verdadero para el tratamiento. Probablemente en algunos meses, en algunos años, nos demos cuenta que no fue la mejor decisión. Al final del día, se toman las decisiones con las herramientas que se tienen, pero no hay que dejar de lado el método y esto es lo que en muchas ocasiones se dejó de lado, el método para tener un resultado adecuado. Y pues bueno, en este sentido también hubo una falta de apego a procesos para la prevención y control de infecciones en muchos sentidos. No nada más a través de la higiene de manos para evitar el contagio entre pacientes, sino obviamente también una falta de apego a los procesos que nos protegían como personal. En muchos, en muchos sentidos. No nada más, insisto, con la higiene de manos, etcétera, sino también procesos con el equipo de protección personal, el cual en el principio, sobre todo en la pandemia, nos dimos cuenta, insisto, no solo en México, sino en el nivel mundial, que no teníamos la suficiencia y existía en algunos casos una calidad subóptima para proteger al personal y a otros pacientes. Entonces, esto es algo que necesitamos tener en cuenta. Y obviamente, todo esto que estoy mencionando tiene la intención de que si no lo mencionamos como algo, como un área de oportunidad, no podremos más adelante establecer barreras, no podremos establecer acciones y estrategias que nos permitan prevenir y mitigar de cierta manera el riesgo. Otra situación muy clara fue estas barreras de comunicación entre el mismo personal, o sea, entre personal y personal, entre personal y pacientes, y la barrera no pudo haber sido más clara que el trabajo para aquellas personas que estuvieron en el interior de las áreas COVID, que, pues bueno, tenían todo el equipo de protección personal, aquellos que tuvieron la fortaleza o la fortuna de tenerlos, con los trajes Tyvek, a veces lentes, una máscara completa, cubrebocas que nos cubrían literalmente la boca, entonces no podíamos tampoco ver, escuchar correctamente las instrucciones, el mismo paciente, pues bueno, se vio inmerso en una situación de que estaba viendo a personal médico tratándolo, pues bueno, con estas circunstancias de equipo de protección personal, lo que genera también a su vez más estrés en el paciente, en fin, es un área que tendremos que identificar, estas barreras en la comunicación, hablábamos hace ratito también del retraso en el diagnóstico de pacientes ambulatorios o no COVID, este daño colateral que tuvo la pandemia, personalmente tengo la oportunidad ahorita de desempeñarme en la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, la cual, pues bueno, trabaja enfocada como misión y visión a la detección temprana para tratamiento oportuno del cáncer de mama y estamos viendo que derivado de la focalización de todos los recursos para atender COVID no se pudo o no se mantuvo ni se incrementó obviamente estas campañas para la detección de cáncer de mama, entonces vamos a ver un incremento en la mortalidad no solo de cáncer de mama, sino de muchas otras enfermedades derivado como lo decía en un principio de que no se contaban con los laboratorios, los estudios, por la focalización de recursos, no se contaba con esta disponibilidad de que tuvieran acceso oportuno a la atención por la falta de movilidad indicada por nosotros mismos como autoridades para evitar el riesgo, entonces vamos a ver en poco tiempo cómo es el impacto que tiene esto sobre este daño colateral y pues bueno lo mencionaba hace un momento la falta de recursos también nos obligó a racionalizar y a priorizar recursos en alguno de en algún momento me tocó participar en diseño de algunos de los algoritmos para por ejemplo el triage y platicando con alguno de los médicos de los institutos nacionales de salud me comentaba que el personal de un área durante un turno podía al principio de la pandemia utilizar 200 cubrebocas que caen en 95 ¿no? ¿esto por qué? porque bueno al no saber exactamente cómo trabajar entraban veían un paciente se lo quitaban lo tiraban veían un otro paciente se volvían a poner otro cubrebocas ¿no? esta falta de cultura y esta falta de conocimiento pues bueno y nos llevó a un dispendio en muchas ocasiones lo que ya que nos vimos inmersos en esta necesidad de recursos a su vez nosotros mismos hicimos esta esta racionalización de los recursos y como también lo comentaba hace ratito la hibernación de estos proyectos enfocados a la mejora continua dejamos de lado la calidad y es la verdad la calidad quedó de lado la seguridad del paciente quedó de lado para atender lo rutinario para atender lo operativo y la calidad debe de estar inmersa a todo lo largo del proceso de atención indudable el desgaste físico y el desgaste emocional que esto generó en todo el personal de salud este burnout clarísimo que vemos en todas las personas aún presente el día de hoy pudimos también identificar esto es un una parte del lado oscuro pero también algo positivo que tiene que se puede identificar esta fragilidad de la salud mental ¿no? que también generaba un desgaste que obviamente se reflejaba en probables riesgos en la atención ¿no? esta el personal de salud muchas veces no busca esta ayuda externa y pues bueno esta pandemia nos llevó a ser evidente algo que existe ¿no? que es esta salud mental fragilidad de la salud mental del personal al verse inmerso en la mortalidad al estar atendiendo pacientes que están muriendo constantemente a pesar de todos y los mejores esfuerzos que se realicen en la cantidad de trabajo en fin ¿no? es algo real es algo que se vio el aislamiento que comentaba limitó el contacto con familiares y no solo me refiero a los pacientes me refiero también a los mismos al mismo personal de salud ¿no? y obviamente también al limitar el acceso de muchos de muchos familiares en el tratamiento en los hospitales pues se perdió esa ayuda ese apoyo que se contaba para el cuidado a partir del familiar ¿no? el cuidado del paciente a partir del familiar que si bien no era constante en terapia intensiva esto no ocurría en muchas áreas de los hospitales sí se apoyaba nos apoyábamos en los familiares a muchas cosas y pues bueno esto hay que sumar también una cosa una situación grave ¿no? la limitación que existe en el entrenamiento y formación de los recursos humanos en la salud ¿cuántos personal médico personal de enfermería personal técnico en formación fue retirado de manera específica de los servicios de atención operativa a los pacientes para dar este para bueno resguardarse y no generar un riesgo mayor en ellos ¿no? identificando la necesidad o el valor que tienen estas personas que están en formación para también apoyar en algunas de las funciones por otro lado también aquellos personal que estaba en programas de entrenamiento por poner un ejemplo aquellos médicos residentes que estaban en áreas quirúrgicas un residente de cirugía el cual pues bueno todo su entrenamiento se vio afectado al no tener más cirugías selectivas y solo bueno enfocar el tratamiento quirúrgico a la atención de pacientes COVID entonces ¿cómo se ve afectado los diferentes programas educativos y como están insisto el personal médico el personal de enfermería el personal de trabajo social personal de laboratorio de las diferentes áreas del hospital y evidentemente algo que generó es este incremento en el costo de la atención el costo económico el costo humano el factor humano cómo se vio afectado como mencionamos a partir de la limitaciones en la movilidad o en la socialización con nuestras familias el costo en los medicamentos el costo en la inversión de nuevos equipos en fin todo esto es algo realmente nos afectó también vamos a ver ahorita unos de los puntos que creo que es importante que visualicemos como algo de lo bueno que nos ha dejado la pandemia y lo digo con todo respeto porque creo que esta situación nos obliga a aprender nos obliga a aprender y nos obliga a ver también qué se hizo bien y a buscar qué podemos sacar de positivo de esta pandemia uno de los puntos es esta unión existió esta fraternidad entre los trabajadores de la salud a nivel local y a nivel global para buscar a través de un compromiso compartido esta difusión de la información estas experiencias estas áreas de buenas prácticas que se empezaban a identificar a veces con números pequeños el poder compartir esa información para lograr una un mejor tratamiento como lo vemos el día de hoy a partir de las vacunas siendo un ejemplo muy particular pero bueno esta unión que pocas veces se había visto para atender una sola situación la vimos y la podemos sabemos que tenemos la capacidad de contar con nosotros mismos y con otras áreas así como se vio forzado el que muchos de los pacientes perdón muchos de los profesionales de la salud se retiraran también nosotros como sistema de salud tuvimos un aprendizaje acelerado necesitamos quitar necesitamos en su momento quitarnos esta armadura de plomo que nos nos alentaba para poder movernos con mayor rapidez para poder adaptarnos con mayor eficiencia a las nuevas condiciones de trabajo para poder integrar nuevos equipos interdisciplinarios evidentemente todo esto sacándonos de una zona de confort vimos yo tuve la oportunidad de ver como muchas personas cambiaron positivamente ante esta este llamado de su vocación a enfocarse más a salir de esta zona de confort a salir de esta zona de letargo para apoyar entonces por eso es el agradecimiento a toda la vocación que en este momento se vio tangible obviamente la comunicación continua algo que tendremos que ver más adelante cómo se mantiene es esta y insisto es algo internacional estas áreas de comunicación continua con las diferentes estos momentos de comunicación continua con las diferentes áreas para poder analizar y tomar decisiones de manera más rápida para poder compartir el estado actual de la situación que tenía cada uno de los hospitales y obviamente el país y de manera curiosa pues bueno esta derrama que tuvo los procesos de sanitización los procesos de higiene de manos para el uso de cubrebocas o de caretas para disminuir algunas otras infecciones estamos viendo también una reducción de infecciones respiratorias una reducción de infecciones gastrointestinales porque nos estamos lavando las manos no solo como profesionales de la salud el cual el año pasado tuve la oportunidad de coordinar por última ocasión la encuesta de cultura perdón la encuesta de higiene de manos el ejercicio de la estrategia multimodal de higiene de manos y en estas pláticas que disfrutaba mucho con todo el personal de salud para reforzar la importancia de la estrategia de higiene de manos les decía llevamos 5 años ya de manera específica aplicando las estrategias para lograr un buen programa de higiene de manos y este fue el examen final si bien todavía no creo que podamos decir que tenemos una calificación adecuada ¿por qué? porque tenemos todavía muchas áreas de oportunidad el apego a la higiene de manos nunca había estado tan alto la exigencia del mismo personal a que se cuente con los insumos para protegerse a ellos mismos y a los demás pacientes nunca había estado tan alta y esto es algo que creo que hay que valorar como mencionábamos hace ratito la visualización de la necesidad de atender la salud mental del personal del personal en la atención a pacientes esta vulnerabilidad y el poner en la agenda la salud mental de todos el quitarnos esta coraza de decir a mí no me pasa nada y al contrario el decir ¿cómo podemos buscar ayuda? por otro lado el mismo personal buscaba la ayuda no solo se le ofrecía sino el mismo personal buscaba activamente esta ayuda en temas de salud mental y obviamente estos nuevos problemas que se fueron desatando de las soluciones que se iban tomando pues generaron también nuevas soluciones nuevos problemas generaron nuevas soluciones por poner un ejemplo dentro de las barreras de la comunicación y dentro de esta lejanía que existió entre los pacientes y la y sus familiares pues bueno estas videollamadas con a través de tabletas o iPads entre pacientes y familiares en ocasiones pacientes que estaban en estado terminal pues bueno le permitió a los familiares tener un momento de cierre estas videollamadas que también dentro del sistema de salud se están dando consultas a través de videollamadas y momentos como este que estamos teniendo para poder llevar a cabo sesiones o capacitaciones este a través de videollamadas el uso de la tecnología ¿no? obviamente como mencionaba hace ratito el temor ante la escasez de los equipos de protección personal obligó al personal al mismo personal de salud a extremar precauciones para evitar su uso injustificado nosotros mismos nos volvíamos policías de uso indiscriminado porque sabíamos que si alguien hacía un dispendio no justificado de estos insumos el día de mañana yo podría quedarme sin ellos entonces como nosotros mismos cuidamos aprendimos a cuidarnos nosotros mismos a partir del cuidado de los insumos los que en algunas ocasiones se podrían considerar como desechables o infinitos el día de hoy nos damos cuenta que no y cada cubrebocas hubo un momento en el que fue muy valioso cada cubrebocas hacía la diferencia entre sentirme seguro y no sentirme seguro y pues bueno también los mismos trabajadores de la salud nos vimos en la necesidad nos vimos inmersos en esta modificación de los equipos de trabajo y también esto nos llevó a reconocer la importancia de todos los miembros de los equipos de trabajo el personal en atención clínica el personal en atención administrativa el personal también que se encarga de áreas de mantenimiento de áreas de de lavado de ropa de preparación de alimentos de intendencia hagamos una reflexión cómo hubiéramos estado sin la participación de estas áreas de intendencia que en muchas ocasiones se vuelven personas que no consideramos o no volteamos a ver y cómo hubiera funcionado el tratamiento de la pandemia si no tuviéramos un área de intendencia un área de limpieza un área de servicios generales que nos ayudara a tener las mejores condiciones posibles si bien estoy consciente que en muchos hospitales no fue suficiente que en muchos hospitales se quedó a deber para poder lograr las mejores condiciones si no tuviéramos este equipo de trabajo la situación hubiera sido mucho peor de cómo estamos y bueno para esto quiero comentar ahorita sobre unas herramientas y unas habilidades que creo que son importantes que tengamos en mente y que nos llevó a cabo nos dejó aprender esta pandemia particularmente en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención y mejora continua son cinco estrategias principales que voy a compartir ahorita uno es obviamente el fortalecimiento del sistema de salud y la cultura organizacional el fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria el análisis de procesos capacitación y la coordinación del trabajo en equipo propiamente la reducción del daño a través del análisis de riesgos y el impulsar y expandir los sistemas de aprendizaje a partir de la mejora continua y el desarrollo de hospitales resilientes en el primer punto que hablábamos del fortalecimiento del sistema y la cultura pues bueno ¿qué hacen estas áreas de calidad? ¿qué pudimos qué podemos hacer y pudimos y debimos de hacer durante toda esta pandemia y no es que haya acabado pero durante las etapas que hasta este momento han sido las más críticas ¿en dónde pudimos haber participado más? ¿no? obviamente la identificación como área que mencionaba hace ratito el área de calidad es un área sistémica que está involucrada en todo el hospital ¿no? las personas que están involucradas en las áreas de calidad igual tratan con el director del hospital del establecimiento con el área de mantenimiento con el área clínica con el área de insumos con el área de compras etcétera estamos involucrados en todo y esta misma área tiene también el área de calidad este entrenamiento esta visión de la evaluación a partir de diferentes herramientas como pueden ser listas de cotejo ¿no? entonces listas de cotejo rápidas para la identificación de áreas de mejora ¿no? no se trata de hacer un análisis pero si teníamos como área de calidad como área de mejora continua el entrenamiento para poder llevar a cabo eso también si hacemos un símil del área de mejora continua y calidad de la atención y aquellos procesos de planeación estratégica van de la mano ¿por qué? porque tanto el área de calidad como el área de aquellas áreas de planeación están enfocadas en la concentración de experiencias en analizar la situación y el diagnóstico situacional para poder conocer aquellas evidencias que me permitan llevar un análisis y una retroalimentación ¿no? y obviamente también esta participación que como áreas de calidad tenemos con otros establecimientos ya sea a nivel local o internacional o externo pues bueno nos permite también adecuar procesos y áreas de oportunidad pero procesos y buenas prácticas que se hayan generado obviamente como área de calidad también tenemos la oportunidad de desarrollar estrategias de capacitación entrenamientos in situ o justo a tiempo ¿no? es esta definición de la capacitación en este momento específico para evitar mayores errores o para fortalecer a personal de nuevo ingreso ya no un proceso de capacitación extenso sino capacitaciones a corto plazo ¿no? para este para bueno para técnicas de uso de nueva infraestructura nuevo equipo etcétera ¿no? obviamente como área de calidad tenemos esta esta posibilidad de acercarnos a las a nuestras áreas de liderazgo formal y poder llevar a cabo un proceso de asesoría ¿no? y tenemos también el liderazgo formal y el liderazgo situacional aquellas personas que están resultando generar un cambio positivo si bien no a través de un proceso formal de liderazgo sino como les digo aquí un proceso situacional el poder apoyar a quienes están apoyando el poder ayudar y asesorar a través de una visión sistémica del hospital por otro lado la promoción de la seguridad que para lo cual pues bueno nosotros como áreas de calidad estamos pintados perfectamente ¿no? para fortalecer aquellos procesos de seguridad para el personal así como cuidado del bienestar psicológico y emocional y otra y otro es la gestión de apoyo entre pares ¿no? el buscar que identificar aquellas personas que requieran un apoyo desde el punto de vista por ejemplo de salud mental el poder generar estas redes de apoyo para todos otro de los puntos es el fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria como áreas de calidad estamos conscientes de esta calidad sensible esta calidad sentida que las mismas encuestas que tenemos con los familiares nos permiten sentir este pulso de necesidades entonces este trabajo con la comunidad nos va a permitir o nos debe de permitir facilitar una coproducción de soluciones que integren la necesidad de la comunidad y también hacer esta autogestión buscar que esta se logre esta autogestión del cuidado y la prevención haciendo copartícipes a las comunidades obviamente la coordinación e integración de grupos de pacientes para apoyos mutuos el asesorar a las áreas de liderazgo nuevamente pero específicamente en mantener un enfoque centrado en el paciente no debemos de perder a pesar del grandísimo volumen a pesar de este grandísimo insulto al sistema de salud no debemos de perder la visión de que todo lo que hacemos está centrado en el paciente y en la persona y siendo esto también la persona no solo el paciente y su familiar sino todos los que estamos involucrados obviamente como área de calidad también tenemos la responsabilidad y la posibilidad de evaluar esta equidad en la atención para la calidad esta equidad en la atención esta equidad en la calidad de la atención y en la seguridad del paciente que a todos los pacientes se les trate de maneras igual de manera equitativa independientemente de sus diferencias de género de sus diferencias políticas etcétera todos deben ser tratados de la misma manera y por otro lado optimizar aquellas políticas y procesos de atención como puede ser para las visitas de familiares el evitar el trabajar con los familiares el trabajar con las áreas responsables de contacto directo con familiares como puede ser trabajo social como puede ser enfermería este apoyo constante para poder optimizar y que no se vuelva un problema la familia sino como decía hace ratito se vuelva un apoyo y un aliado dentro del cuidado del mejorar el cuidado clínico como áreas de calidad conocemos los procesos de atención los manuales de procedimiento los manuales de organización se coordinan en muchas ocasiones a partir de las áreas de calidad y de diseño organizacional entonces el que nosotros ayudemos a hacer esta reingeniería rápida de algunos procesos que y cuidar aquellos pasos que son indispensables para que se mantenga un riesgo reducido y una seguridad en el paciente y obviamente también como área de calidad el participar en un liderazgo activo que permita proveer de estrategias de trabajo para fortalecer el trabajo en equipo y de esta manera favorecer la comunicación efectiva y la toma de decisiones evitar el daño creo que esto no hay duda es una de las estrategias principales que como área de calidad tenemos evitar y reducir en todo caso el daño a partir de la participación en la actualización de protocolos de prevención y control de infecciones evidentemente la coordinación de auditorías continuas no podemos saber como les decía cómo nos estamos equivocando cuál es la magnitud de nuestros errores si no lo evaluamos y si no hacemos evaluaciones relevantes no se trata de hacer evaluaciones absolutas como un proceso de acreditación pero cuáles son estos indicadores que eran indispensables tener de manera continua como pudiera ser en algunos casos esta evaluación de higiene de manos siendo uno de los pilares de la estrategia para evitar y mitigar el contagio y difusión de la enfermedad coordinar también la identificación de riesgos con análisis y manejo para prevenir las lesiones asociadas también a presión por la pandemia qué quiere decir aquellas úlceras por presión que se generaban por el uso constante del equipo de protección personal como una de las múltiples estrategias y acciones que se puede hacer para disminuir el riesgo de la atención no solo de los pacientes sino también del personal por último el impulsar y expandir el sistema de aprendizaje a partir de la mejora continua y con miras a desarrollar un hospital resiliente el representante de la OPS en México habla mucho y ha tenido oportunidad de escuchar muchas de sus pláticas sobre la importancia de un hospital resiliente un hospital que resiente una agresión pero tiene la capacidad de mantenerse y de prepararse para estar listos para el futuro un hospital que regresa lo más rápido posible al funcionamiento operativo una vez que sufrió un insulto y no solo eso sino que mantiene la capacidad de continuar con lo que ya se mejoró obviamente también el contribuir a la solución de los diferentes problemas el área de calidad o las áreas de calidad y seguridad del paciente tienen que estar presente en estas mesas de toma de decisión ¿por qué? porque como les decía conocemos y tenemos la oportunidad de estar inmiscuidos en todos los recovecos de los hospitales es más fácil que a través de nosotros se puedan hilar e integrar los servicios que a partir de áreas específicas como el área médica como el área de entendimiento etcétera nosotros ya tenemos ese conocimiento continuo de cómo funciona el hospital definitivamente la importancia de promover y mantener la cultura de seguridad esta resiliencia y aprendizaje continuo es vital el apoyo al aprendizaje colaborativo para ciclos de mejora en este caso son ciclos de mejora corto si bien sabemos que el área de calidad apuesta a proyectos a largo plazo para evitar una mejor espasmódica y lograr un proceso de mejora continua también como área de calidad estamos obligados a conocer y reconocer cómo llevar a cabo ciclos de mejora corto hay muchas estrategias que nos pueden llevar a eso obviamente para poder contribuir a partir del análisis de la información en la representación e interpretación de variaciones como trabajando en la mano con áreas de epidemiología con áreas de planeación para poder establecer cómo estamos en todo caso hacer un alto para hacer como les decía también esta esta explicación de la teoría antes de seguir llevando a cabo la práctica estos altos que a veces son obligados para evitar un mayor daño y pues bueno eso es lo que yo considero y lo que a partir del análisis que realicé de la bibliografía y también de la experiencia que he tenido participando en los diferentes sistemas de salud tanto públicos como privados pude identificar para lograr posicionar para lograr identificar estas áreas de oportunidad que como calidad y seguridad del paciente estamos obligados a seguir participando como conclusión nos vemos ahorita como área de calidad y seguridad del paciente como este pez que ven en pantalla el cual es el primer pez que salió del agua en la prehistoria y empezó cambió de un ambiente hostil de un ambiente perdón cambió de un ambiente que conocía y se enfrenta a un nuevo ambiente hostil al salir del agua para entrar a empezar a respirar aire y empezar a movilizarse con patas así estamos saliendo nosotros de la pandemia estamos saliendo a un nuevo mundo estamos saliendo a un mundo plagado de cambios en la forma en la que trabajamos la pandemia nos ha dado a los sistemas de salud y a los responsables de calidad una probada de un sistema hostil y necesitamos nosotros ser este faro ser esta bandera sobre la cual podamos ayudar sobre la cual podamos guiar sobre la cual podamos tener un liderazgo real en la atención para que como perdón a través de que podamos nosotros generar confianza en la evidencia y experiencia que estamos presentando tomar evidencia perdón decisiones basadas en evidencia y de esta manera poder direccionar a los tomadores de decisiones y en su caso ser nosotros mismos esos tomadores de decisiones necesitamos comprender esta inevitabilidad al cambio vamos a seguir cambiando vamos a necesitar seguir aprendiendo y no solo seguir aprendiendo sino aprender a adaptarnos cada vez más rápido y cada vez mejor a partir de un análisis real de fortalezas y debilidades todo proceso de planeación estratégica parte de un diagnóstico situacional un diagnóstico situacional sino una visión de humildad sino una visión de aceptación y de introspección para identificar mis debilidades no sirve de nada necesitamos conocer realmente identificar estas debilidades y como lo mencionaba también conocer cuáles son nuestras fortalezas que nos pueden ayudar a salir más fácil adelante evidentemente el que podamos facilitar la colaboración sistémica entre todos los involucrados esta nueva visión de que conocemos y debemos de conocer y validar y valorar a todos los miembros del equipo romper estas barreras que en muchas ocasiones existen de manera profesional o de manera bueno que existen entre los diferentes colaboradores somos un mismo equipo y el día de hoy esto es más evidente necesitamos los unos a los otros y con esto ya concluyo con esta última diapositiva pues bueno después de esta de la última una vez que hayamos logrado vacunar a la última persona de que haya llegado esta última ola este último pico de COVID-19 cuando realmente podamos decir que ya estamos controlando y hayamos controlado la enfermedad no cabe duda que nos acostumbraremos a esta nueva normalidad a estos cambios que hemos mencionado sin embargo habrá hábitos y vicios antiguos que quieran regresar habrá también que quieran regresar y retroceder ante lo que se ha ganado en materia de mejora continua es nuestro trabajo que aquellos pasos que se dieron en un tema de mejora de la calidad se continúen se mantengan y evitar en todo caso los retrocesos concluyo con una frase de Berwick Don Berwick que es este un exponente en tema de calidad y mejora continua él menciona en una de sus pláticas que la fe no creará la nueva normalidad son nuestras decisiones las que generarán esta nueva normalidad por eso es que nuestras decisiones tienen que estar enfocadas en todo lo que les acabo de presentar o al menos esa es mi opinión para que logremos una nueva normalidad sólida una nueva normalidad resiliente una nueva normalidad que esté lista y dispuesta a atender mejor la próxima vez que esto suceda porque creo que todos estamos conscientes de que el día de hoy es COVID y el día de mañana no sabemos qué vendrá y tenemos que estar listos les agradezco nuevamente el tiempo de su atención estoy a sus órdenes agradecemos la excelente ponencia del doctor Pablo Moreno Sánchez le damos una constancia de su participación en nuestro hospital y a todos ustedes que nos siguen todas las semanas en los ciclos de sesiones generales del hospital regional de alta especialidad de Iztapaluca por vía virtual les deseamos que sigan pasando una linda semana hasta luego con la próxima y Gracias por ver el video.